Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a este resumen de noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Desfachatez total. Dennis Moncada dice en la ONU que las sanciones internacionales no amedrantan al régimen de Daniel Ortega. El canciller sandinista Dennis Moncada llegó hasta la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas para mostrarse fuertes y dignos ante quienes piden sanciones, mientras utiliza a otros gobiernos como el de Xiomara Castro en Honduras para abogar por el fin del supuesto bloqueo económico a las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela durante otros foros internacionales. Moncada aprovechó su discurso para recordar hasta el cansancio la sentencia dictada por la Corte de la Haya en 1986, donde obliga al gobierno de los Estados Unidos a indemnizar a Nicaragua con más de 12 mil millones de dólares. Luego de finalizada la guerra civil entre la agrupación armada del Frente Sandinista con los contra, a quienes acusa de supuestamente haber sido financiados por el entonces presidente Ronald Reagan. Las agresiones que llaman con soberbia y altanería sanciones no nos definen, ni nos amedrantan, ni nos discapacitan, ni nos doblegan, ni nos llevan a vendernos o rendirnos. No conocemos la palabra rendición. Permítame reafirmarlo. Las agresiones que llaman con soberbia y altanería sanciones no nos definen, ni nos amedrentan, ni nos discapacitan, ni nos doblegan, ni nos llevan a vendernos o rendirnos. No conocemos la palabra rendición. Ecuador carga contra el régimen autoritario de Daniel Ortega por la cancelación del Incae, mientras Chile le dedica reportaje especial que lleva por nombre de revolucionario a dictador. El mandatario ecuatoriano Guillermo Lazo condenó y lamentó la cancelación de la personería jurídica en Nicaragua del Incae por orden de Daniel Ortega. En un mensaje publicado en redes sociales, Lazo afirmó que el Incae es una institución que ha servido para la formación de miles de latinoamericanos y que hoy es afectada por un régimen autoritario. En paralelo, el canal CNN en Chile dedicó un exquisito reportaje sobre la faceta de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que mantiene a Nicaragua entre los países más pobres de Latinoamérica y donde ser opositor del régimen es un delito grave. De esa forma, Ortega pasó de ser un revolucionario a un dictador. Veamos. Es el movimiento que forjó el destino de una Nicaragua asumida en una guerra civil. El llamado sandinismo, la guerrilla de izquierda que logró derrocar una dictadura familiar de más de 40 años, pero que poco a poco se ha ido transformando en aquello que juró destruir. Los antecedentes del sandinismo se remontan al revolucionario nicaragüense Augusto César Sandino, de quien tomaron el nombre. Durante los años 30, Sandino lideró la resistencia nicaragüense contra la ocupación estadounidense entre los años 1927 y 1933. Estos hechos llevaron a la incipiente Guardia Nacional creada por Estados Unidos a atentar contra Sandino en 1934 provocando su muerte, ordenado por el general Anastasio Somoza García, quien luego llegaría al poder y daría inicio a la dictadura de su dinastía. Desde entonces, los ideales defendidos por Sandino fueron tomados por un grupo de guerrilleros quienes fundaron el Frente Sandinista de Liberación Nacional en los años 60 y que tenían como opositores a la familia Somoza, una disputa que llegó a su punto más álgido entre 1978 y 1979, cuando se libró una verdadera guerra civil que dejó como vencedores a los sandinistas y con la huida de Anastasio Somoza de Baile a Miami. El conflicto dejó miles de personas muertas, en su mayoría civiles. Desde septiembre de 1978, Nicaragua ha sido víctima de continuas agresiones que son desde todo punto de vista condenables. Es un reto mantener la presión sobre Daniel Ortega. Y no solo Estados Unidos debe de sancionar, afirma importante funcionario de Estados Unidos en Costa Rica. Eribe Yacostin, subsecretario adjunto para Centroamérica en la Oficina de Asuntos del Etnisferio Occidental de Estados Unidos, habló hoy con Adriana Beltrán, directora ejecutiva de Fundación Internacional de Seattle, sobre la crítica situación que atraviesa Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y aseguró que es un reto mantener la presión ante el régimen de Nicaragua porque Daniel Ortega y Rosario Murillo son individuos que perdieron el poder una vez. Y no quieren volver a perderlo nunca. El Vaticano se vuelve a pronunciar y plantea un diálogo diplomático y respetuoso para Nicaragua. En medio de un ambiente hostil y de persecución a la Iglesia Católica de Nicaragua, el Vaticano sigue apostando por el diálogo con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Así lo manifestó el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario de la Santa Sede para las Relaciones Internacionales durante su discurso en la OEA. Quisiéramos transmitir nuestra solidaridad a Nicaragua, donde esperamos que el diálogo diplomático respetuoso a través también de las iglesias locales redunde en interés de las poblaciones nacionales, expresó Gallagher. También quisiéramos transmitir nuestra solidaridad a Nicaragua, donde esperamos que el diálogo diplomático respetuoso a través también de las iglesias locales se redunde en interés de las poblaciones nacionales. Cuidado con lo que publica en sus redes, pues Inmigración revisa las redes sociales de todos aquellos que aplican a visa o residencia para los Estados Unidos. ¿Sabías que Migración revisa tus redes sociales? Facebook y la red social X son herramientas para vigilar la vida diaria de quienes han solicitado servicios de migración, como la ciudadanía estadounidense, asilo o la residencia. Todo parece indicar que el gobierno estadounidense está utilizando estos medios para poder indagar la información de los solicitantes y en muchas ocasiones colaborar si los datos que han ofrecido son ciertos o no. Si, por ejemplo, uno está casado con alguien simplemente por papeles y en su página pone que está soltero o hay otra foto con otra pareja, el oficial de inmigración podrá usar esa información en su contra y decirle que no es elegible para su residencia, informó Jocelyn Cortés, abogada de inmigración. En tanto, la agencia de migración aceptó que sí revisan ciertos perfiles para determinar un caso de fraude. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.